Bueno, sí, realmente esta decisión del Gobierno de la Provincia de Córdoba viene a colación de una reunión que hubo en el Consejo de Ministros a nivel nacional, donde se fijó de que todo el país debe retornar a la presencialidad en el mes de marzo. Es así que salieron las declaraciones de la cúpula del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y ya hay una resolución que marca la vuelta a la presencialidad en el primer día de marzo. Obviamente que hay algunas contradicciones con lo que se venía hablando, pero bueno, esta incertidumbre del avance, del retroceso en las cuestiones sanitarias pone en contradicción estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, estaban las resoluciones anteriores donde marcaban que los chicos que no habían tenido la vinculación correspondiente durante el año 2020 tenían todo el mes de marzo para hacer esa vinculación extra. Fundamentalmente los chicos que tenían la terminalidad de los distintos niveles, el sexto grado, el sexto, séptimo año de la secundaria, eso lo contempla esta resolución. Entonces, los chicos de sexto grado van a tener desde el 19... Primero, fundamentalmente, los docentes se reintegran antes, el 17 de febrero. Y desde el 19 de febrero al 26 de marzo, los chicos de sexto grado van a tener ese ajuste que necesitan para el ingreso al secundario. Los chicos entrarían ya al secundario después de esa fecha, del 29 de marzo en adelante. Y a nivel secundario, el sexto y séptimo año, también van a tener esa etapa de los últimos días de febrero y marzo para poder entrar, terminado marzo, en lo que sería la etapa de estirios superiores, universidad. Eso lo contempla esta resolución. Pero bueno, como vos lo dijiste y empezaba la nota, hay algunas cuestiones. Las escuelas antes de esta pandemia necesitaban, en el periodo estival de descanso, de que fueran acondicionadas. Las escuelas desde marzo, muchas de las escuelas, no fueron ni abiertas, han tenido roturas, vandalismos, y después lo que sufre el tiempo. Hemos entrado en una etapa de lluvias donde hay escuelas muy viejas, donde hay que arreglar techos, hay filtraciones. Bueno, nosotros estamos siempre pensando en esa situación. Además, que esta resolución es clara y deberá ser, como lo dijimos siempre nosotros, el Ministerio de Salud y los COE regionales, de ver cómo es la situación epidemiológica para esa fecha. Y bueno, algunas otras cuestiones que atraviesan, por ejemplo, si para esa época va a estar solucionado el tema del transporte, porque muchos docentes se mueven de una localidad a otra con el transporte que pone la provincia, los alumnos mismos. Tenemos muchos alumnos que vienen a estudiar a Río Tercero, o que se mueven de Río Tercero para otras localidades, hablando siempre de lo departamental, ¿no? Y bueno, esas situaciones, además, se cumplían también una cuestión nuestra que venimos pidiendo, era el tema de las coberturas, de la suplencia, y todo eso, bueno, la provincia emitió unas resoluciones ahora, ayer, anteayer, casualmente, extendiendo y prorrogando la suplencia de interinato para la primaria, eso nos daría algún tipo de aire y solución para el tema de las coberturas de las suplencias, pero, como siempre te digo, hay algunas cuestiones que siempre inciden en esto. Si me preguntás centralmente si los docentes quieren volver a clase, lógicamente, porque era una situación en la cual el docente estaba habituado, de esta forma remota se tuvo que reinventar, tuvo que rediseñar sus prácticas, poner de su propio bolsillo los instrumentos que necesitaba, como el teléfono, o comprarse una computadora, o renovar la computadora, realmente le demandamos al Estado a nosotros eso que debe hacerse cargo de este tipo de cuestiones. No queremos que si hay alguna recomposición sea en negro, que sea directamente y que vaya y que impacte, sobre todo, a los trabajadores, y por sobre todas las cosas siempre decimos los trabajadores, sabiendo que este gobierno provincial en el mes de junio nos mete la 10.694, esta reforma previsional, donde deteriora ostensiblemente lo que es el sueldo de los jubilados, los pasivos. Entonces, obviamente, no podemos permitir que si hubiese algún ofrecimiento del Estado para alguna recomposición por material didáctico sea en negro. Entonces, hay muchas cosas para este ingreso, pero obviamente, como te lo dije, los docentes se sentirían más cómodos estando en la escuela, todo trabajador necesita de por lo menos volver a la pseudonormalidad que va a pasar cuando haya algún atisbo de solución con la vacuna, pero estábamos recién en un Zoom con el Ministerio de Trabajo, y bueno, va a ser una convivencia y adaptación de la gente que tiene la vacuna con gente que no la tuvo, o va a haber un periodo en el cual, ventana, en el cual va a seguir conviviendo este virus, el virus vino para quedarse, pero bueno, son situaciones, o sea, vos me preguntaste, son situaciones en las cuales uno también se pregunta y lleva a pensarse de otra manera, ¿no es cierto? Porque también se habla de que el docente puede convivir, alternar la presencialidad con la cuestión remota, pero eso también significa mayor esfuerzo, mayor trabajo al que le han puesto todos los docentes, eso es innegable lo que ha ocurrido este año, pero también se necesitan más recursos económicos, un mayor presupuesto para educación, porque todos estos elementos solamente se arreglan con dinero.